bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube en este vídeo vamos a hablar en general de las pérgolas de aluminio todos los corredizos o todos los correderos palilleros que es lo mismo son todos horizontales que se desplazan a través de dos o más carriles de forma cómoda y sencilla generalmente con tiro de cuerda y poleas aunque también existe la posibilidad de motorizar los se instalan tanto en pequeños como en grandes espacios pueden colocarse entre dos paredes desde una pared hasta una portería adicional de aluminio o totalmente independientes sujetas al suelo gracias a una serie de postes verticales las ventajas de instalar pérgolas son muchas pero podemos destacar concretamente tres una son los toldos más seguros y resistentes del mercado gracias a su estructura fija y componentes por lo que se recomiendan incluso en áticos y zonas expuestas al viento 2 apenas requieren mantenimiento el aluminio laca del horno no necesita pintura o tratamientos de mantenimiento y las lonas con las que se fabrican ya sean lonas 100% acrílicas o tejidos micro perforados repelen la suciedad son hidrófobas y proporcionan la protección máxima ante los rayos ultravioleta 3 son muy versátiles se pueden complementar instalando en sus laterales cortinas todos los de punto recto o todos los cortavientos siendo estos últimos los todos los cortavientos los más recomendados por su resistencia y su elegante apariencia todas las pérgolas se fabrican a medida y con un diseño único y exclusivo se escoge el tamaño y forma de sus perfiles de aluminio nosotros utilizamos cuatro diferentes aluminio 80 40 milímetros que es el más común aluminio 90 50 milímetros en la versión oriental aluminio 100 100 milímetros sencillo y moderno aluminio 120 120 milímetros el más elegante y la mejor opción si quieres la carla en efecto madera además puedes escoger entre un diseño más moderno con terminaciones rectas o uno más clásico con pecho paloma y capitel debajo de este vídeo encontrarás un enlace donde puedes clicar para más información o para solicitar presupuesto sin compromiso recuerda regalarnos un like si te ha gustado este vídeo